Nos invitan a comer. El Sherpa argentino ante el Grupo de los 20, el embajador Pedro Villagra Delgado, destacó la cooperación de China durante las reuniones ministeriales y los encuentros de trabajo preparatorios para la próxima cumbre de líderes del mecanismo que acogerá a Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. China ha tenido un papel muy cooperativo con la presidencia argentina y la verdad que siendo uno de los países más importantes, es algo que me gustaría encomiar, estando con ustedes, la buena relación y el espíritu cooperativo de los funcionarios chinos en la G20 ha sido muy útil. El diplomático reafirmó la postura de Argentina en favor del multilateralismo cuando algunas potencias occidentales impulsan políticas proteccionistas de carácter unilateral. La Argentina está muy comprometida con el multilateralismo. Nosotros creemos que el multilateralismo es la mejor regla para el establecimiento de normas globales. Formado en 1999, el G20 comenzó como una reunión técnica de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. En 2008 se convirtió en un espacio de discusión y toma de decisiones en que participan los máximos líderes mundiales y las principales economías. Nos parece que el G20 es una plataforma no para discutir cómo tendría que cambiarse la MSC aquí o allá, pero para hacer la discusión conceptual de cómo deberían ser esos cambios, cuáles son los cambios que hacen falta. Esta será la primera vez que el mecanismo sesione en un país de América del Sur. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.